Así iniciaron las operaciones navieras del ferry entre el puerto de la Unión en El Salvador con el puerto Caldera en Costa Rica, con el que se buscan obtener beneficios comerciales entre ambas naciones y el resto de Centroamérica. Se reducirán por supuesto también los costos, los trámites migratorios, sanitarios y aduaneros. Todos estos beneficios para el comercio regional también van a venir a impactar positivamente a los consumidores de ambos países. La embarcación de 175 metros es operada por Blue Way Corporation, una compañía panameña con socios alemanes y hondureños. El ferry saldrá dos veces por semana, pero se proyecta incrementar la cantidad de viajes muy pronto. A partir del día de hoy, este día histórico, les estamos brindando orgullosamente las soluciones de transporte multimodal que hasta el día de hoy no existían en la región. Según las autoridades, la tarifa del primer viaje en este transporte mejorará la competitividad entre ambos países, ya que para quienes retornan desde uno de los dos puntos con la unidad vacía, el viaje no tendrá costo y si el contenedor está lleno, tendrá un 50% de descuento. A lo largo obviamente no va a ser algo que se va a manejar así, pero inicialmente nosotros también les queremos abrir la puerta a nuestros clientes y mostrarles de primera mano cómo opera este ferry. De acuerdo con Silvia Cuellar, presidenta de Coexport, esta embarcación está lista para recibir cualquier tipo de carga, sea normal, perecedera o congelada, la cual se puede trasladar de un punto a otro sin los problemas que enfrenta el transporte terrestre. Problemas de clima, problemas de huelga, problemas de pasos fronterizos, cuántos pasos fronterizos son y que si hay un problema y que si hoy le faltó una cosa, a veces en vez de tres días, cuatro días, se hacen hasta seis días. Aquí no, esto es un relojito, él sale a las nueve de la mañana, entiendo yo que los horarios son nueve de la mañana y los jueves a la una de la tarde, a esa hora sale el ferry. José Vega tiene más de cinco años de ser conductor de transporte de carga. Ahora será uno de los usuarios del ferry Blueway Harmony, el cual le estará ofreciendo múltiples beneficios. Aquí en El Salvador estamos bien ahorita con la seguridad y todo eso, pero si nos ponemos a hablar de Honduras y Nicaragua, mucha delincuencia, aquí nos vamos a ahorrar todo eso. Nicaragua es un robo porque empezando desde las autoridades que quieren que uno les ande pagando por en las fronteras y todo eso, es mucha delincuencia la que hay en esos países. No, vamos a ir muy lejos, desde La Matillo, al lado de Honduras, allí le roban hasta las luces a los camiones. Este transporte multimodal tiene la capacidad para transportar a 100 furgones y el tiempo de traslado se acortaría de cinco días a 24 horas. Para una segunda fase del proyecto a futuro, los países prevén la apertura de pasajeros para fines turísticos. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.